1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la casa forman alboroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi tú no me acasó? La poder es atela, si el deporte controla el negro no te consuela Rompe esa consola, ponle a alguien la abuela Como se no sea, la misma canela Ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por pelas Ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por pelas Marcha 1, 2, 3, 4, marchando en la casa forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la casa forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella sin ropa, flota en la dropa Un lujo que se trúa, un coche en pan y coca Si se pone la bota, la nota te explota Dale otra vez, si toma solita, si azota Se nota toda, que fiesta con oboa Su beso de muerte, que sabe a poco Ella habla con mi combo, que dice que va todo eso lo dejo Ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la casa forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque O te dejo caer en bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque O te dejo caer en bloque Marchen 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo Forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte Que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la casa forman alboroto 1, 2, 3